¡Sí! ¡Hola! ¡Hola niños! ¿Qué le habrá pasado a Paquito? Espero que no se haya hecho daño. Bueno, nosotros aquí del Club 252 nos encontramos en Perú. Y hoy les voy a contar una historia que sucedió hace muchos años atrás en la nación de Egipto que está aquí. Hubo un príncipe en Egipto que se convirtió en un pastor de ovejas. ¡Veamos la historia! En Egipto vivía un hombre llamado Moisés. Él era un israelita, pero Dios lo salvó y fue adoptado por la hija del faraón, llegando a ser un príncipe en Egipto, pues tenía todas las atenciones del palacio. En ese entonces, los israelitas seguían siendo esclavos de Egipto. Y un día, Moisés fue a verlos cómo trabajaban. Y vio el maltrato que hacían los egipcios a los de su pueblo, obligándoles a trabajar. De repente, vio que un egipcio golpeaba a un israelita y al ver a todos los lados, para que nadie lo vea, mató al egipcio. Y lo enterró en la arena. Al día siguiente, Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, y vio a dos israelitas peleando. Y al que empezó la pelea, le dijo, ¡Basta! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¿Por qué pegas a uno de tu propio pueblo? ¿Quién te ha dicho que eres tú nuestro jefe? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés de miedo se dijo, ¡Seguramente ya se supo que maté al egipcio! Y así fue. Apenas que el rey de Egipto se enteró, dijo, ¡Soldados! ¡Inmediatamente! ¡Vayan a buscar a Moisés! ¡Y matenlo! Pero Moisés huyó y se fue al desierto, a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Poco después llegaron siete muchachas a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Getro, quien era un sacerdote. Luego, al pozo también llegaron unos pastores y les dijeron a las muchachas, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Fuera de aquí! ¡Qué! ¡Pero nosotras estamos aquí por agua! ¡Pero ahora nosotros estamos aquí! ¡Y el pozo es nuestro! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Ah! ¡No! Pero Moisés, al ver lo que estaba pasando, las defendió y además ayudó para que sus ovejas bebieran agua. ¡P-P-P-P-Permítanme! ¡Yo las ayudo! ¡No se preocupen! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Cuando las muchachas llegaron a su casa, su padre les preguntó, ¡Hijas! ¿Por qué regresaron tan temprano? Resulta que un egipcio nos defendió de unos pastores. Y no sólo eso, sí, no sólo eso, sino también sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? ¡Vayan! ¡Invítenlo a comer con nosotros! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Al venir Moisés y durante la comida, Getro le dijo a Moisés. Moisés, te invito a quedarte a vivir con nosotros. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Getro, está bien. Acepto. Gracias. ¿Se va a quedar? Sí. Finalmente, Moisés se quedó a vivir en el desierto, en Madian, llegando a ser un pastor de ovejas. Tiempo después, Getro dejó que su hija Séfora se casara con Moisés. Y cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés le puso por nombre Gerson, que quiere decir extranjero. Pues dijo, aquí soy sólo un extranjero. Moisés hizo algo incorrecto en contra de un egipcio, aunque pensó que nadie lo vio, pero luego se enteraron. Y por eso le trajo consecuencias muy tristes, porque quiso solucionar a su manera y no a la manera que a Dios le agrada. Quizás alguna vez has querido hacer algo y te fijaste por todos lados para que nadie te vea, pero luego tus papis se enteraron. ¿Cómo te sentiste? ¿Mal? Terrible, ¿no? No olvides, no olvides que Dios nos ve las 24 horas del día. Por eso no hay nada mejor que hacer lo correcto de la manera que a Dios le agrada. Y así te sentirás mejor. Moisés, al vivir como príncipe en el palacio, tenía todas las comodidades. Pero al aceptar vivir con Getro en el desierto, cambiaron muchas cosas. En vez de tener un dormitorio, tenía una carpa para dormir. De ser un príncipe, pasó a ser un pastor de ovejas. Pero eso no le importó a Moisés, porque gracias a Getro aprendió la palabra de Dios. Moisés, aprendió a ser humilde. Entendió que todas las personas somos iguales ante Dios y merecen respeto. Dios lo estaba formando para ser un gran líder, porque tenía preparado para él algo muy importante. ¿Saben? En números 12.3 nos dicen, Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Imagínense, eso quiere decir que para Dios es muy importante que seamos humildes. Tú que me estás escuchando y viendo y te encuentras en cualquier lugar de este mundo, Dios te puede formar para ser un buen líder. Así como Moisés, aprendamos la palabra de Dios. Escuchemos los consejos de los padres. Y de esta manera, Dios te va a usar en cualquier momento de tu vida. Mi hija sí. Hola, Paquito. ¿Qué te pasó? Lo que pasó es que no quería que mi mamá me vea coger los caramelos del pote de vidrio, pero se me cayó y mi mamá se enteró. Ya veo, pero menos mal no te hiciste daño. ¿Y para qué querías los caramelos? Es que quería guardarlos para darle a un niño necesitado cuando vaya más tardecito al parque. Bueno, pero ya aprendiste la lección de hoy. Sí. Excelente, Paquito. Y ustedes también, chicos. Bien, quiero saludar y agradecer a los siguientes niños. A Valentina, a William y a los hermanitos Isabela y Esteban. Gracias por sus saludos y comentarios. Que el Señor les bendiga. Bien, papás y mamás, a formar a sus pequeños para que sean buenos líderes. Desde la humildad y con el ejemplo en casa. Si te gustó este video, regalan un dedito arriba. Si deseas, déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.